Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Trocen Network Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca a todos los venezolanos, los apagones. Pero no te preocupes, no vamos a quejarnos ni a lamentarnos, al contrario, te traemos soluciones prácticas para que puedas seguir siendo productivo incluso cuando la luz se va. Todos sabemos que los apagones es un verdadero dolor de cabeza, nos interrumpen el trabajo, el estudio, el entretenimiento, prácticamente toda nuestra vida. Pero, ¿sabías que existen herramientas que nos permiten seguir adelante incluso sin electricidad? En este episodio vamos a presentarte 6 herramientas gratuitas y accesibles que puedes utilizar sin conexión a internet para mantener tu productividad durante los cortes de luz. Empecemos con Keywix. Keywix es una aplicación que te permite acceder a una biblioteca digital offline con miles de artículos de Wikipedia, libros, videos educativos y otros recursos. Es ideal para investigar, estudiar o simplemente aprender algo nuevo mientras esperas que vuelva a la luz. Keywix básicamente es conocido como la versión offline de Wikipedia y aunque Wikipedia es su principal fuente de información, Keywix no se limita a Wikipedia. También podrás descargar por ejemplo la biblioteca de medicina de Estados Unidos, puedes descargar la enciclopedia médica, puedes descargar enciclopedia de biología, de ciencias naturales, puedes descargar guías de how to, paso a paso y un montón de libros y recursos que están completamente accesibles de manera gratuita. Lo mejor de todo es que una vez que lo descargas ya lo puedes consultar offline y cuando regreses la luz o cuando consigas wifi, el programa se va a encargar de actualizar automáticamente la información. Es decir, que si se actualiza la Wikipedia, pues el sistema cuando vuelve a la luz va a resincronizarlo. Obviamente estas actualizaciones son totalmente personalizables, es decir, si no quieres que te actualice la información, tú la puedes actualizar de forma manual. Y si eres de lo que le gusta tener toda la información a la mano, Microsoft Encarta 2009 es para ti. Aunque ya no se actualiza, esta enciclopedia digital sigue siendo una valiosa fuente de información offline. Incluye artículos, imágenes, videos, mapas, un diccionario multilingüe y mucho más. Yo recomiendo esta enciclopedia más que todo para los más pequeños de la casa, ya que incluye la enciclopedia para adultos y también incluye una versión para niños, que es la famosa, mi primera enciclopedia en carta. Sin embargo, actualmente en 2024, esta enciclopedia ya no cuenta con soporte de Flash Player porque el mismo fue descontinuado, pero todo lo que es la parte estática, los artículos, las imágenes, los mapas y los diccionarios están completamente accesibles. Y la ISO ya es de dominio público y la puedes descargar completamente legal. Y hablando de lectura, ¿te gusta leer pero te cansa la vista o te pega mucho el brillo de la luz cuando no hay luz? No hay problema. Con Adobe Reader para Android y IOS puedes escuchar tus libros favoritos en formato PDF o ebooks mientras realizas otra tarea o simplemente te relajas. Así puedes descargar todos los libros en PDF de la uni y Adobe Reader para Android y IOS te va a permitir escucharlos sin necesidad de tener la pantalla encendida ni quemarte la vista. Adobe Reader es completamente gratuito y no requiere licencia para su funcionamiento. Y para los amantes de la música tenemos Spotubi. Spotubi es un cliente de Spotify de código abierto que te permite descargar tus canciones y listas de reproducción favoritas para escucharlas totalmente sin conexión y sin cortes comerciales. Spotubi no es la versión pirata de Spotify. Al contrario, Spotubi es un trabajo colaborativo de cientos de programadores alrededor del mundo que han utilizado la API oficial de Spotify para mezclar el audio de los videos de YouTube con los algoritmos de búsqueda de la API de Spotify. Así que básicamente toda la lista, todos los gustos y demás, todo tu perfil de Spotify se sincroniza con la aplicación y todo el audio sin cortes comerciales y a calidad HD se descarga directamente de fuentes libres como por ejemplo YouTube Music o YouTube Video. Y las canciones descargadas solamente se pueden reproducir dentro de la aplicación. Por lo tanto, no violan los términos y condiciones de YouTube ni tampoco los términos y condiciones de Spotify. Igual, repito, es el código fuente abierta. Así que si eres desarrollador o desarrolladora, puedes echarle un ojo a ese código fuente. Y hablando de organizar ideas y demás, necesitas llevar notas y todo lo demás, pues Google Keep o Notas es tu aliado perfecto. Esta aplicación mucha gente la subestima, pero a pesar de su sencillez, esta te permite tomar notas, valga la redundancia, capturar tus pensamientos y mantener todo en orden, incluso sin internet. Una vez que llega la conexión, puedes sincronizar tus notas y demás con todos tus dispositivos Android y iOS. Además, puedes acceder en la versión online a través de tu cuenta de Google. Y por último, no podemos olvidar el modo offline de Google Drive. Activa esta función para mantener tus archivos y carpetas disponibles sin conexión y así podrás seguir trabajando en tus documentos importantes, incluso durante un apagón. Google Drive también tiene un cliente para Windows, así que puedes trabajar en tu laptop con tus documentos de la nube y una vez que llega la luz, se sincroniza con tu teléfono y viceversa. Google Drive es buenísimo y no tiene las limitaciones absurdas de OneDrive, que por ejemplo, solamente permite editar y la sincronización bidireccional en Windows, pero en Android es muy arcaico y demasiado básico. Y como ves, los apagones no tienen por qué detenerte. Con estas 6 herramientas gratuitas y accesibles, podrás seguir siendo productivo incluso cuando se va la luz. Descárgalas hoy mismo y prepárate para cualquier eventualidad. Y recuerda, si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro podcast y compartirlo con tus amigos. Recuerda que toda esta información está disponible en trocel.net. T-R-O-S-E-L-L.net. Yo soy Orlando Trocel y me despido como siempre deseándoles bendiciones y éxitos y será hasta la próxima. Hola, hola. Bienvenidos a Trocel Network Podcast con Orlando Trocel desde Caracas, Venezuela. Y les traigo una excelente noticia. Banco Nacional de Crédito presentó su nueva tarjeta Mastercard débito sin contacto, lo que te permitirá pagar sin contacto en todos los puntos de venta con el logo de Contactless. En especial los puntos de venta Latin Pago y Banca Amiga, la tarjeta pasa pero súper volando. Vas a poder manejar todas tus cuentas con una sola tarjeta. Podrás comprar en comercios a nivel nacional, por ejemplo, en Cines Unidos. Podrás pagar FIBEX, podrás pagar en pasarelas de pago, la página del SAIME, el Corpolet. Todo lo que sea plataformas en línea lo vas a poder pagar con Mastercard débito. Además, podrás consultar tus saldos y movimientos en tiempo real a través de la aplicación BNC y BNC Net. Es decir, vas a seguir recibiendo tus notificaciones, tal cual la tarjeta Maestro. Además, te va a permitir retirar en cajeros automáticos a nivel nacional y podrás pagar no solamente en los puntos de venta BNC, sino también en cualquier punto de venta a nivel nacional. Y algo muy importante que quiero hacer un paréntesis acá es que esta tarjeta es emitida en Venezuela, lo que significa que por orden de Sudeban, todos los bancos deben liquidar los pagos recibidos con esta tarjeta como débito. No importa si la pantalla dice crédito, al momento de que el comerciante haga el cierre, al verificar el lote, se va a llevar la grata sorpresa de que esta tarjeta, al igual que la visa débito de venezolano de crédito o de todo ticket, esta se va también a liquidar como débito. Así que esto es un golazo por parte de Sudeban. Y además también va a contar con el respaldo de Mastercard Global Services. ¿Qué significa esto? Bueno, no mucho, porque realmente esta tarjeta de momento es nacional, aunque la idea del Banco Nacional de Crédito es eliminar por completo todas las tarjetas y enfocarse en una sola, cosa que es maravillosa, espectacular, porque bueno, entonces ya no tienes que estar imprimiendo distintos modelos de tarjetas y plásticos y demás. O sea, a partir de ahora una sola tarjeta o un solo plástico para el mundo y todo el mundo, lo que va a optimizar los recursos del banco. Entonces con Mastercard Global Services significa que vas a tener el respaldo de Mastercard. La tarjeta no va a depender exclusivamente de Switch 7B ni de Naiwata, sino de Mastercard, lo que significa que estos pagos estarán blindados y van a contar con una conexión 24-7. Además, bueno, como lo mencioné, los comercios van a recibir sus pagos como débito. Los requisitos para obtener la tarjeta es simplemente acercarte a la agencia BNC más cercana y consultar la disponibilidad de la misma. En caso de que tengas más de 6 meses desde que fuiste al banco, probablemente te pidan actualizar los datos. Pero tranquilo, no es nada del otro mundo. Si tu cuenta es nivel 1, solamente necesitas la cédula y confirmar los datos al ejecutivo del banco. Si tu cuenta es nivel 2, deberás consignar el RIF, la constancia de trabajo o la certificación de ingreso. Y listo, esos requisitos ya están. Mi consejo, por experiencia, es que simplemente acudan y pregunten. Antes de hacer la cola, obviamente, claro está, no es que se van a quedar ahí haciendo la cola. No, no. Ustedes entran, preguntan, mira, disculpa, disculpa un segundito. Vengo a renovar el plástico de la tarjeta de débito, ¿qué necesito? O sea, y a veces la mayoría de las agencias te van a decir que simplemente la cédula y que esperes tu turno. Estos recaudos de actualización de datos, de hecho, su de banco en la última circular los está simplificando. Y por ahí se viene otra sorpresa de BNC. Les adelanto que es más o menos parecido a lo que está haciendo Vanesco que digitalizó todo el proceso de actualización de datos. En Vanesco ahora solamente necesitas RIF y cédula para abrir cuentas o para actualizar datos. Ya no necesitas ese papelero ni estar acudiendo al banco. Ahora, yo tengo un punto de venta BNC o un punto de venta BancaMiga. O tengo un punto de venta que me dijeron cuando lo compré que era sin contacto. ¿Cómo Carrizo pasó la tarjeta? ¿Cómo es eso? Bueno, el proceso es espectacular porque ya no hay contacto físico con el punto de venta. Es decir, que ya no se te va a dañar el punto por estar metiendo tarjetas desgastadas. No tienes que estar agarrando ese poco de tarjetas a Raymond y todo el mundo. Ahora, simplemente el paso uno, presionas el botón verde, ingresas a la opción compras, ingresas el monto. Bueno, compras o ventas, depende del modelo del punto. Sí, son bipolares. En algunos dice venta y en otros dice compra. Bueno, el punto es que ingresas el monto de la compra, colocas la cédula de identidad y posteriormente el punto de venta va a decir ingrese o acerque la tarjeta. Cuando digas ingrese o inserta la tarjeta, le pides al cliente que acerque la tarjeta al punto de venta. La tarjeta debe quedar a máximo 4 centímetros de la cubierta, en el caso de los puntos latín pago, la cubierta naranja que tiene el logo de NFC. Y listo. Dependiendo del monto, el terminal pedirá adicionalmente la clave o puede que no pida nada. Y te llevarás la sorpresa de que ya no pregunta si es débito, si es crédito, si es corriente, si es ahorro, ya no pregunta nada de eso. Mastercard va a seleccionar la cuenta con saldo disponible automáticamente. Y bueno, una vez que ingresa la clave, presiona siguiente y se mostrará el recibo de la transacción aprobada o negada dependiendo de los fondos disponibles del cliente. Porque recordemos que esta tarjeta es débito. Si no tiene plata, no pasa. Y bueno, ya a partir de allí, tú decides si imprimes el recibo o no. También vas a tener la oportunidad de enviar el recibo a través de mensajes de texto. Ya latín pago confirmó que la mayoría de los puntos de venta tendrán la opción de enviar el recibo a través de mensajes de texto o correo electrónico. Obviamente es un poco arcáico escribir el correo en la pantalla, así que yo les recomiendo que el mensaje de texto o simplemente volteas el punto para que la persona vea el recibo. De igual manera, BNC estará enviando un correo electrónico a los usuarios con todos los gastos, con todas las transacciones que se realizan en tiempo real. Entonces, a diferencia de la tarjeta maestro, que no notifica, salvo que sean montos altos, la tarjeta Mastercard sí te va a estar llegando constantemente los correos electrónicos con las notificaciones correspondientes. Entonces, bueno, pues esa era la noticia. Mastercard débito llega a Banco Nacional de Crédito por fin. Y bueno, desde ya les digo que a partir de 2024 se van a sustituir todas las tarjetas por esta nueva tarjeta. Es decir, ya no vas a necesitar una tarjeta para gastos en bolívares, otra para gastos en dólares y la otra para... No, no, no. Va a ser una sola tarjeta. Ya están trabajando para integrarla también como sustituta de la tarjeta internacional, pero eso llevará un poco más de tiempo. De momento, la primicia es esa, que los puntos de venta del BNC ya aceptan pagos sin contacto, no solamente de sus tarjetas, sino también de cualquier otra tarjeta sin contacto. Mastercard o Visa, incluyendo Apple Pay y Google Wallet. Y qué bueno que ya tenemos tarjeta Mastercard débito. Por allí, dentro de poco, también se va a sumar el Banco del Tesoro. Entonces ya tendríamos Banca Amiga. Tendríamos Venezolana de Crédito con Visa Débito. Bueno, Venezolana de Crédito es el papá de los helados, porque esa gente lo sacó por allá en los años 1600. Literalmente. De hecho, ellos fundaron la Gran Caracas. Bueno, financiaron la construcción de la Gran Caracas. En fin. Venezolana de Crédito tiene Visa Débito. Banca Amiga tiene Mastercard débito. Ahora Banco Nacional de Crédito también tiene Mastercard débito. Banco Venezuela no lo toma en cuenta porque ellos renovaron las tarjetas maestras. Es así como que, ajá, por favor. En fin. Si había un banco que podría marcar la diferencia, era Banco de Venezuela. Pero decidieron volver a emitir maestro. En fin. Y hablando de tarjetas, Vanesco dentro de poco también lanzará la Mastercard virtual y física para pagos internacionales y nacionales. En cualquier punto de venta que acepte Mastercard, esta tarjeta va a pasar. La tarjeta, para los pocos que han logrado obtenerla, afirman que la tarjeta es reconocida como débito. Así que, bueno. Y para las personas que les preocupa el tema de las comisiones bancarias, les recomiendo que se pasen al mundo de Platco con Mercantil y Banco Provincial. Son los únicos puntos de ventas que liquidan como débito todas las tarjetas Mastercard, Visa y Discover y Diners Club débito nacionales e internacionales. No importa si la tarjeta es intergaláctica, si la tarjeta es débito, te va a llegar la plata como débito. Lo mejor de todo es que si tienes un punto de venta super viejo de software y phone del año 1600, no es necesario que la actualices. Porque toda la magia ocurre en el backend de Banco Mercantil y Provincial, en el switch transaccional Platco, que es una colaboración entre ambos bancos. Y bueno, este switch se encarga de procesar todas las transacciones como débito cuando la tarjeta es débito. Así que si eres de eso que le preocupa el tema de las comisiones y bla, 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 pues cámbiate a Mercantil, que además te liquida en 24 horas. Tú pasas la tarjeta hoy y ya a las 3 de la mañana, 4 de la mañana te está cayendo la plata. Es súper rapidísimo. Así que en vez de estarle gritando al cliente o obligando al cliente a que se cambie de banco o de tarjeta, pues cámbiate el punto y bórralo, ya está listo. Entonces, bueno, señores, ya está disponible la tarjeta. Desde ya la pueden solicitar. Y bueno, esta fue la primicia de la semana. En el enlace encontrarán la nota en formato texto y también un video ilustrativo. Y también, por supuesto, la infografía para los cajeros, para que lo tengan por allí, para que sepan cómo utilizar el punto de venta con las nuevas tarjetas sin contacto. Yo les recomiendo de panel que dejen el miedo, el punto de venta no se va a dañar. Al contrario, se va a preservar mejor. Porque vuelvo y repito, ya no vas a estar metiendo tarjetas de Raymundo y todo el mundo. Algunas que ya están dobladas, que no sé qué. Simplemente acercas la tarjeta y listo. Entonces, ya saben. Banco Nacional de Crédito, ahora es Mastercard débito. Hasta la próxima. Ah, y por supuesto, como siempre me despido. Bendiciones, éxitos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!